¡Ay! Levante la mano que no probó alguna vez un método para bajar la barriguita, pancita, guatita, los rollitos, como usted le quiera decir, están todos con las manos levantadas. Y es que hay muchos mitos, por ejemplo las fajas, si esconden la guata pero no la eliminan, el sudor, eliminas el agua pero no la grasas, las dietas, lo que pierden lo recuperas de inmediato, bastas de mentiras. Su Snature Labs presenta Perfect Belly S.O.S. que elimina la grasa desde adentro. Perfect Belly S.O.S. es el programa completo de pérdida de peso que te permite bajar la guata de verdad. En tiempo recuerdo además, Perfect Belly es un éxito en el mundo entero porque quemas grasa y tonificas tu cuerpo al mismo tiempo y además vas a disminuir la ansiedad. Es ideal para bajar esos kilos difíciles. Así es, porque cuando uno está a dieta, lo peor de las dietas es que te ayudan a bajar de peso pero no eliminan la guatita. Eso siempre pasa. Con Perfect Belly S.O.S. podrás tener el abdomen plano y tonificado en semanas. El secreto, su revolucionaria fórmula que ha sido desarrollada en base a componentes de origen natural que te brindan energía, regulan el azúcar y queman la grasa a la vez que ayuda a mejorar la digestión y elimina la hinchazón. Lo importante es que disminuye la ansiedad, la sensación de hambre y la fatiga. Llama al número que ves en pantalla y podrás llevar tu Perfect Belly S.O.S. con un 30% de descuento. Y si mencionas nuestro programa, te llevarás dos al precio de uno. Oye, y no olviden el regalo semanal para los que pagan con tarjeta un mes del poderoso bloqueador de carbohidratos CarboBlocker FB totalmente gratis. ¡Llamen ahora!